Hola soy Mateo del Valle y bienvenidos a mi canal de hola soy Mateo del Valle y hoy vamos a a jugar en mi primer gameplay de la Rochelle así que todos los youtubers lo suben así que vamos a ver que tal nos va Esto es Crash Rochelle Primero completo Ruye las torres ¿Qué pasa mucho con el tío? ¿Qué pasa mucho con el tío? No vamos a ver No me jamás doch No me jamás No me jamás ¡Suscríbete! 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 y 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